¿Verdad? Que estoy recibiendo apoyo y eso los motiva a ellos para seguir echándole ganas a la escuela. ¿Sabes qué? Yo pienso, disculpe, yo pienso que es igual cuando nosotros no valoramos lo que los hijos hacen y mal los tumbamos. Pasan lo mismo con ellos. Ellos no valoran lo que los padres hacemos por ellos. Sí. Pasan igual con la ceguera. Nosotros decíamos, mi hijo es que no tiene nada, más estudia, no hace nada y estamos ciegos tocante a lo que ellos hacen. Sí, sí. Ellos están ciegos a tocante a cómo sus padres tienen que esforzarse. Ellos dicen, mi padre es que no hace nada. Me siento yo. Sí, sí. Pasan un poquito. Sí, pero les digo, a los hijos sí les interesa que ustedes estén acá. Las otras causas de estrés es la falta de comunicación que uno tiene con los hijos. ¿Verdad? De que uno no toma tiempo para platicar con sus hijos. ¿Pero qué tengo que platicar con mis hijos? Tengo que platicar de temas importantes. ¿Verdad? De la escuela, de los amigos. Tengo que dedicarle calidad de tiempo a cada uno de mis hijos. Y dice una señora, ¿qué voy a tener tiempo para dedicarle a 10 hijos? Sí hay. Tengo 10 hijos. Tengo que trabajar yo. Tengo tiempo. Bueno, señora, usted decidió tener 10 hijos. Si usted no quiere pagar las consecuencias, usted tiene que sacar tiempo para dedicarle un poquito de tiempo a cada uno. Individual. Igual. A veces a muchas mamás dicen, yo no trabajo, paso todo el día en la casa. Pero viendo televisión y el hijo por allá puede. No le dedico tiempo. Está conmigo, pero no está. No está conmigo. No está conmigo. La falta de apoyo de los padres. El alcohol y la sol, siempre van a estar. Embarazos no deseados. Esas son situaciones que yo no espero. Yo ya hablé de mi hijo acerca del tema. Mi hija ya sabe. Ya lo hemos platicado. Pero eso no significa que ya lo haya platicado y que no va a suceder. Todas las adolescentes, hay siempre un riesgo que vaya a suceder esto. Por eso es que el dedicarle tiempo a cada uno de mis hijos, dedicarle tiempo a mi hija a conversar del tema y a inculcar valores. Buscar valores le puede ayudar a los hijos a no cometer errores que le pueden causar las enfermedades de transmisión sexual. Y de repente, cuando encuentras con que tienes una enfermedad sexual, bueno, pues, por eso es que en uno de los temas más adelante vamos a tener que hablar sobre sexualidad. La situación económica de los padres, y como hablamos, la situación de tener que trabajar y la presión de sacar buenas calificaciones. ¿Qué es una buena calificación? A y B. ¿Y por qué C y D no? O sea, eso es lo que hay que hablar con los hijos, ¿verdad? O sea, no, pues, sacarte es pura B. Es que no es tan fácil sacar una A. Ya. ¿Ah? Uno cree que es en Chile a mí.